Esta noche elementos ministeriales irrumpieron con violencia al interior de una casa asentada en la colonia San Regino en Lanchital, Veracruz, justo en la periferia donde se dio el abuso sexual y asesinato de Ilse N. para concretarse la detención de uno de sus vecinos al que la autoridad estaría presentando en las próximas horas como el presunto feminicida. En tanto que Marta Hernández, esposa del ahora asegurado, identificado como Adán N., expuso la forma violenta y la falta de una orden de aprehensión con la cual ejercieron acción los elementos policíacos, quienes solo han informado Adán finalmente fue ingresado a los separos por ultrajes a la autoridad. Y es que el traslado del individuo se dio en medio de un altercado que hoy mantiene en su sobra a la familia que pide la pronta liberación. Cuando veo que lo agarran, yo me salgo de la casa y le digo, oiga, ¿por qué se lo llevan? No, es que él tiene que ir a aclarar unas cosas con el paisano. Entonces yo le digo, pero la autoridad tiene que hacer su trabajo, no es. Después de vendas se me puso grosero el señor este y me empujó y pues como le comentaba. ¿Y ahorita han tenido alguna plática con las autoridades de adentro de la fiscalía? Sí, sí. Ok. ¿Qué es lo que le han comunicado a los superiores? ¿Perdón? ¿Los superiores qué le han comunicado? Pues solo le dijeron que tenemos que esperar hasta las 8 para declarar y todos los gestos no nos han dicho más nada. ¿Qué es lo que pediría para las autoridades? Ha trascendido que conforme a las primeras diligencias, la policía ministerial estaría involucrando a Adán N. como el presunto autor material del feminicidio de la joven estudiante de 16 años, registrado la tarde del jueves, lo que para sus allegados sería el clásico modus operandis de fabricar culpables o chivos expiatorios. En Nachital, Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.